El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net google maps anunció que ahora todos sus usuarios podrán pedir un taxi por medio de taxi fee junto con el costo y tiempo estimado de un viaje. Por redacción 1,2 jueves 05 de julio de 2018 3 y 35 sábado 28 de abril de 2018 lunes 23 de abril de 2018 viernes 6 de abril de 2018 lunes 2 de abril de 2018. ¡Gracias!